Pues, hola María José, feliz novedad, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios unen, feliz novedad, y a todos. Gracias, bueno pues estamos aquí con María José Simeón, ella vive en Valencia, se dedica al trabajo de impacto social, en concreto para una entidad bancaria, y además de eso, bueno, pues colaboran un montón de proyectos muy diversos y de iniciativas muy diversas, y es una de las personas que desde el principio se unió a Red Equipo Impacto, proveniente de ese congreso de trabajo social que nos unió a todos. Y bueno, pues María José, yo quiero que nos cuentes tu feliz novedad a nivel personal. Bueno, yo a nivel personal creo que tengo muchas novedades, yo soy una persona muy inquieta, y como siempre estoy en movimiento, siempre tengo novedades, pero la última más reciente, más reciente, es que hemos adoptado un gatito, un gatito con año y medio, y ya tengo tres gatitos adoptados y dos perros adoptados, o sea que casi casi que en mi casa ya nos ganan los animales. Aquí es una casa llena de animales, entonces, no sé, es energía, ¿no? Qué bonito, qué bonito, yo que tengo gatitos este año también te entiendo muy bien lo que quieres decir. Hemos empezado con un nuevo miembro en la familia, ahora estamos en periodo de adaptación y todo eso es lo que conlleva. Era muy divertido. Sí, 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 qué bien, me alegro mucho. Bueno, pues ahora feliz novedad a nivel profesional. Bueno, a nivel profesional estoy viviendo muchos cambios, estamos viviendo muchos cambios en el sector, porque tanto las empresas como las personas particulares están habiendo muchos cambios, muchas reinvenciones, mucho volver a empezar y reestructurarse y reorganizarse, y entonces para mí eso es un reto súper importante y sobre todo en el impacto social, reestructurarnos teniendo en cuenta el impacto social. Es una tarea fácil y difícil, porque los cambios de paradigma siempre cuestan un poquito, pero bueno, ahí ya estamos. Qué bien, bien, se va anotando entonces. Ay, con ganas. Con ganas, pues feliz novedad a nivel ciudadano y civil. Bueno, a nivel ciudadano y civil estoy viendo que las empresas se mueven ya por ámbitos más sociales, más tienen estrategias de impacto social, forman estrategias y forman a sus empleados. En el impacto social se están abriendo nuevos horizontes y están siendo conscientes de la importancia que es el impacto social, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de sus empleados. El moverse, el crear uniones, el llevar todo el mismo, el tener en cuenta muchos factores que hasta ahora no los queríamos ver o no se querían ver. Entonces eso es algo muy importante. Bueno, a mí me parece muy importante también eso que has dicho, sumar, ponerle estrategia al asunto, ¿no? No solamente buena voluntad, también un poquito de intención. Unos objetivos claros y bien definidos. Claro, y buscar un poco la eficiencia y la eficacia. Pues vamos a ver, y la feliz novedad a nivel orgánico, natural, ecológico, humana y mal. Bueno, como tú bien has dicho, colaboro en muchas asociaciones y estoy en varias asociaciones ecológicas, de reciclaje, de recoger basuras, pero lo que más me impacta es que se está conociendo ya las tres R's de reciclaje, la rueda de las tres R's, que quiere decir que la gente sabe reciclar y empieza a reciclar, reutiliza aquello que no le sirve o lo redistribuye, le da otro fin a lo que estaba creado. Entonces se llama la rueda de las tres R's y la gente está siendo más consciente que eso es importantísimo. No solo es comprar y destruir, comprar y destruir, sino que un mismo aparato, un mismo elemento, puede servir para otras cosas. Entonces es reutilizar o redistribuir, porque lo que a mí no me sirve, a lo mejor a ti te puede servir, no hace falta reciclarlo. Entonces es darle otra vida, otra vida. Y no centrarnos solo en el reciclaje, porque antes de reciclar se puede reutilizar, efectivamente. Entonces extinguir un poco el tiempo de vida de las cosas, eso es muy importante. Como en las tiendas, por ejemplo, hay muchas tiendas también de segunda mano, de ropa de segunda mano, de cosas que tú ya no quieres, las puedes entregar y las pueden vender. Entonces eso también es súper importante. Sí, sí, son buenos indicios para este año, a ver si seguimos en esa línea. Y a nivel abstracto, conceptual, intelectual, espiritual, no sé. Ay, 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 a nivel espiritual, bueno, entre otras cosas, soy instructora de yoga. Entonces, claro, las energías, todo eso que es mover energías y canalizar energía y absorber y dejar ir, pues entonces son mundos que a mí me apasiona, son mundos que a mí me apasionan. Las energías, crear energías, las sinergias entre las personas, el ayudarnos unos a otros, al final eso es generar impacto, el ayudar unos a otros, el colaborar unos con otros. Entonces, a nivel abstracto, súper importante también, porque si no somos los tres ejes, si no mantenemos este eje, es el primordial, uno de los principales. Si no lo mantenemos equilibrado, bueno, pues se nos puede ir. Yo diría que esto está generando como una mayor consciencia de la importancia de lo abstracto y lo invisible y lo intangible, ¿no? O sea, todos estamos empezando a entender que la realidad no es lo que vemos, es mucho más amplia que todo eso. La verdad que sí. Pues vamos con la sección Sorpréndeme otra vez, que es la sección en la cual me tienes que contar algo de lo que está pasando en Valencia, en tu ciudad, en tu entorno. Bueno, en Valencia me sorprende mucho, muy gratamente, que se están uniendo, se está uniendo cada vez más gente al impacto social. La gente se está movilizando, se están creando sinergias, unos y otros. La gente es que estamos en un voluntariado, estamos en otro y estamos en otro y nos coincidimos la gente y nos llevamos unos a otros. Oye, que yo hago esto, pues nos vamos aquí, nos vamos aquí, luego nos vamos allí, pues yo hago lo otro, pues nos vamos... Entonces se está generando como un movimiento, unos con otros, una organización, una rueda y estamos todos más metidos, ¿no? Creo que hay más movilización social. Y mayor también colaboratividad, ¿no? Sí. Sintiendo voluntad de colaborar y eso también es muy bonito. Por lo menos yo lo voy sintiendo también dentro de esto. Y vamos a cerrar con nuestro pequeño juego, piedra, papel o tijera, esta nueva versión que hemos creado para la red Equipo Impacto y las entrevistas de feliz novedad de TGU y de causantes de risas. ¿Qué eliges? Tienes que hacer una donación. Nos tienes que donar agradecimiento o nos tienes que donar humor o nos tienes que donar algo que nos recuerde el valor de la ternura. Pues yo estoy ahí indecisa, indecisa porque soy una persona que tengo mucho humor, pero la verdad es que si te hemos donado un chiste, mejor que no. La verdad es que mejor que no me decanto por gratitud. Te decanto por gratitud, seguro, seguro. Y bueno, quería agradecerte sobre todo a ti, tu tiempo, tu profesionalidad, tu acompañamiento, tu estar ahí, porque nosotros al final grabamos un ratito y estamos un ratito, pero tú, el estar con todos, el estar colaborando, participando con todos, eso es un trabajo, un trabajo en impacto social grandísimo, el estar moviendo a unos, moviendo a otros. Y entonces quería agradecerte personalmente tu trabajo, tu tiempo, tu dedicación, tu forma de ser, tu energía. O sea, creo que es súper importante el agradecer a las personas. Entonces hoy yo quiero agradecerte desde mi más corazón, desde mi corazón, desde mí, desde aquí, desde Valencia, agradecerte de verdad que estés en mi vida, que estés en la vida de muchas personas, que ilumines el camino y que nos acompañes, que nos acompañes que me vas a poner roja. Eso es bonito, eso es bonito, esas emociones tienen que salir, eso es súper importante. Bueno, pues yo quiero decir que a su vez esa fuerza que tengo para trabajar y para buscaros y conectaros y hacer cosas, primero es porque me llena de energía y me llena de buena onda y me hace sentir genial y también porque porque cuento con vosotros, porque estamos juntos en Red Equipo Impacto y porque esto de poder generar impacto social desde la risa, la sonrisa, el humor, el cariño, el candor y todos estos intangibles que son gratis e ilimitados y que todo el mundo puede participar, me parece un reto espectacular y de verdad es una gran motivación en mi vida, así que muchas gracias por hacer posible que yo me acerque al impacto social porque hasta aquí ya sabes que yo vengo de ingeniería y de turismo, o sea, nunca había trabajado en esto y me parece fantástico, así que también gracias de corazón, María José y muchas gracias por agradecer. Bueno, cariño, pues sigamos impactando y pasándolo bien en el camino y disfrutando y saludos a todo nuestro equipo y a todos los que nos suman sus voces al correo arcoiris de los mensajeros de Feliz Novedad. Un beso. Chao. Chao.